Cuando hubo ese acercamiento entre ambos canales hubo una disposición completa y creo que desde ese momento supimos que eso iba a ser una relación a muy largo plazo como ha sido hasta hoy. No sé tal vez precisar la fecha exacta, pero sí puedo decir que lleva más de una década y esperamos que siga haciendo así por muchos años más. Mi nombre es Amariles Barrante Zavar, yo soy la directora de TVN Canal 14 en San Carlos. Este acercamiento de Canal 14 y Canal 15 tiene historia atrás, ¿verdad? Y creo que se da un marco en el cual nosotros como Canal Regional queríamos también tener a disposición otros contenidos de calidad que se producen en otras partes del país y en ese sentido la UCR siempre ha sido un aliado muy importante. Es todo un tema de intercambio de contenido y conocimientos que nos ha permitido que en la zona norte de Costa Rica también podamos tener esos contenidos de calidad que produce la UCR tanto documentales como series y los mismos programas que han sido definitivamente muy valiosos para nosotros. Nosotros como televisora local somos tercera en audiencia a nivel general. En cuanto a los contenidos propios que transmitimos de la UCR, podamos decir que han tenido una muy buena aceptación por parte del público. Hay programas que son realmente muy buenos, muy disfrutados por mencionar todos. Música por inclusión es sin duda un programa que se disfruta muchísimo. Y también Forjador es otro espacio que nos ha gustado y que la gente también lo menciona, como esa posibilidad de ir a través del lente de una cámara, ¿verdad? A los diferentes lugares y conocer esas historias de personas valiosas de nuestro país. Creo que para Canal 14, TVN Canal 14 es importantísimo mantener esta relación con la UCR, en este caso con el Canal 15, porque nos permite que la audiencia nuestra a través de las diferentes plataformas pueda tener contenidos de muy buena calidad, ¿verdad? Sabemos que acá en la zona se producen, pero la universidad ha venido trabajando sin duda muchísimos productos audiovisuales que tienen una narrativa exquisita, informativa, de entretenimiento, que también pues son muy afines a los objetivos que tenemos nosotros como canal, ¿verdad? Y creo que cada año, en cada tiempo, pues lo van mejorando aún más. Y en este sentido, pues muy contentos de poder incluso en este momento expandir y aumentar la cantidad también de producciones audiovisuales que Canal 14 tiene en su parrilla o en su programación, ¿verdad? Propia del canal. Podría decir que lo más positivo que ha dejado la relación entre nuestros canales ha sido sin duda el poder tener esa retroalimentación, esa comunicación constante en la cual hemos podido apoyarnos, ¿verdad? A través de la historia, apoyarnos no solo con contenidos, sino también con el intercambio de conocimientos. Que ha sido muy satisfactoria esta relación, esta alianza, que ha sido un ganar-ganar entre TVN, Canal 14 y Canal 15. Que esperamos que prevalezca por muchísimo tiempo más, porque ha sido sin duda un espacio muy importante para nosotros acá en la región. La producción que hace es de muy buena calidad y que nos ha permitido a lo largo del tiempo poder dar a conocer también otras situaciones que pasan en Costa Rica, que tal vez desde nuestra regionalidad no sea posible, ¿verdad? Incluso el tema documental, que sabemos que es un género que requiere de muchísimo información de muchísimo tiempo y que tal vez en este caso, pues, nuestro medio no está tan acostumbrado a generar este tipo de producciones, pero que al lado de la UCR, indudablemente, sí podemos crecer, hacerlo y poner a disposición de la gente todos estos contenidos. ¡Gracias!